Llegué al departamento y encontré que algunos polleros lo habían detenido en vista de que estaban vendiendo pollo en la vía, en la calle, y ya le habían advertido de que no lo hicieran. En ese sentido, estamos procediendo a venir a ver cuál es la situación, porque realmente no fuimos los que actuamos, no sabíamos. Y los policías municipales fue lo que incautaron unas gallinas y unos guineos y una serie de cosas. ¿Se habla de menores que fueron apresados irregularmente? ¿Qué tiene que decirnos? En ese sentido, vuelvo y les repito, estamos aquí investigando cuál es la situación, porque al igual que ustedes, no sabemos cuál es la situación. Nos informa que el coordinador, que es Benedicto, no está en este momento y lo estamos esperando. No conoce, Anastasia, usted me dice que no sabe por qué. ¿No conoce al ayuntamiento las actuaciones que hace a nivel municipal? Que usted alega desconocimiento. Lo que sucede es que, como vuelvo y te reitero, quienes actuaron fueron los policías municipales. ¿Usted me entiende? Porque ya se le habían, eso sí no consta, de que se le habían notificado de que no pueden vender en la vía pública, en las calles, en las aceras, no pueden vender. Ahora, de la actuación de hoy en la mañana, ahora me estoy enterando y estamos aquí tomando las medidas necesarias. En un momento, cuando llegue Benedicto, vamos a ver cuáles serán las acciones, quiénes son los detenidos, si hay menores y qué se va a hacer. ¡Gracias!